Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que te compres mi libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red. ¿Para qué? Para que no te pase como muchas instamamis, como a la mamá de Pablito, por ejemplo, que de repente un día lanza un comunicado y dice voy a dejar de explotar a mi hijo en las redes sociales y al día siguiente, pues, ostras, ¿sabes? Le entra ahí la cosa y dice pero es que teníamos una campaña pendiente. Vale, ya empiezo mañana a no exponerle. ¿Sabes lo que te quiere decir? Pues hay muchas mamás de Pablitos que así que están un poquito hechas un lío y yo creo que para quitarse el lío de la cabeza y acabarse de centrar y entender de una vez por todas lo que es el respeto a la intimidad de un menor y de cualquier persona, en definitiva, pues lo mejor es que te leas este libro Protege a tus hijos de la sobreexposición en la red. Lo voy a dejar aquí atrás. Y bueno, que el mundo de las redes sociales es un mundo de postureo, un mundo del que no te puedes fiar. Ayer misma, Dana Ponce, subía un vídeo anti-mad y explicaba que mientras se estaban grabando reels con Xavi súper bien, súper unidos, en los cuales estaban diciendo que les iba todo guay y aparentaba ser una pareja maravillosa, realmente la realidad era que estaban durmiendo separados, se estaban dando un tiempo y estaban en una crisis total. Ella misma dijo, os engañan como quieren. O sea, es que es así. Se le olvidó decir que ella la primera, ¿no? O sea, claro, es que si al final me tienes que contar la verdad en un vídeo de intimat y es un vídeo semanal, desde el último vídeo en el cual yo me he quedado con esa imagen perfecta y el vídeo siguiente en el que dices hemos estado durmiendo separados, hay ahí una realidad también de vídeos en los cuales estáis siendo súper cómplices y tal y cual. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La realidad es la de intimat? ¿La realidad es la de Instagram? ¿O la realidad cuál es? ¿La realidad es la que decís que estáis bien? ¿La realidad es la que decís que estáis mal? Porque yo también sé de plataformas en las que les pasan a los influencers lo que es, pues bueno, el guión, porque al final es un programa de telerealidad o de telementira, ¿sabes? Y les pasan un guión y les dicen, para este trimestre, ¿vale? Tres rupturas, tres reconciliaciones, pelea en directo, no sé qué, o sea. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? Supongo que el mundo influencer trata de ser lo más auténtico posible dentro de que al final todo es objeto de ser grabado y de ser contenido para vídeos. Entonces, al final creo que auténtico, auténtico realmente no hay nada. Es lo mismo que cuando se enfadan entre ellas. O sea, cuando son amiguis, comparten colabos en los mismos campings, se lo pasan súper bien, bueno, bueno, se compran casas enormes porque, claro, tienen una pandilla de amigos, nena, que eso en cualquier comedor no cabe. Claro, me tengo que comprar una casa acorde a la pandilla de amigos que tengo. Pero, claro, si no, no cabemos todos, ¿no? Entonces, claro, ¿veis cómo se compran esas casas? Y luego, cuatro meses más tarde, o vamos a poner un año más tarde, esa pandilla de amigos se ha reducido considerablemente porque ya se han peleado uno con otros, otros con unos. Esto pasa en todas las pandillas, en todas las familias, en todas, creo yo, sobre todo en el mundo influencer que es tan falso en el sentido de arrimarse unos a otros, ¿sabes? Porque en la vida real no es que no se te puedan arrimar a ti por interés. Al final, no sé, esto, sí, pasa en cualquier ámbito. Pero yo creo que en el mundo influencer más porque lo de arrimarse a la que tiene muchos seguidores, eso está a la orden del día. A esa no la tose nadie. ¿Sabéis? Sabréis cuál es la influencer de gran relevancia, ¿vale? Porque es a la que más se pelotea dentro de un grupo de amigos, es la que más resalta. Y es porque a esa nadie tiene narices a toserla, a las demás sí. Entonces, tú sabrás si tienes una amistad verdadera si en el momento en que te enfadas la otra persona te traiciona o no. Es decir, yo no me imagino un escenario donde alguien que ha sido amiga mía, pero amiga mía, hasta el punto de estar en mi parto, grabando, claro, porque evidentemente lo que decimos tienen una función. O sea, no te invito como si esto fuera el cine, como si viniera a ver Beetlejuice. Pero, en fin, no te estoy invitando a mi parto a que estés ahí, a que compartas conmigo este momento, sino que te estoy invitando para que sujetes la cámara. Es muy diferente, ¿no? Pero, bueno, yo, alguien que ha estado en algo tan íntimo como mi parto, la quiero lo suficiente como para luego ir poniéndola verde en los directos, ¿no? Aunque sea a modo indirecta, me parece más cobarde todavía. O sea, yo creo que sería más valiente, al final todo el mundo está entendiendo por quién lo estás diciendo, ¿no? Y que esa amiga esté callada y no esté diciendo nada. Haya pasado lo que haya pasado, ya te digo, ¿eh? Haya pasado lo que haya pasado. No creo que haya sido tan grave como un asesinato, ¿vale? Entonces, que esa persona esté callada y las otras dos estén en modo arpía, en un directo, atacando, machacando, lanzando en directa, riéndose, burlándose. Nena, pues para tener amigas así. No, ríete tú de tus enemigas. En fin, mundo influencer, gente. Mundo de postureo, mundo de telerealidad, teleficción, en el cual ya no sabes realmente, ¿no? Fíjate, de una misma historia, las dos personas que han estado en ella, lo diferente que piensan la una de la otra, ¿no? Mamá soltera subía, yo me enteré ayer, ¿eh? Pero a lo mejor subió este post hace cuatro o cinco días, no lo sé. El caso es que subió un reels en el cual aparecía llorando, pero en diferentes momentos del día o en diferentes días de la semana, ¿vale? Era un reels con una música triste de fondo, en el cual ella salía llorando, haciendo la comida o caminando por la calle o tal, ¿no? Estas cosas que se hacen ahora súper emotivas. Yo no estoy en contra, y no podría estarlo, porque a mí me ha pasado de tener un gran dolor por algo que me hace poco, además, y varias veces me ha sucedido, de tener un gran dolor en el corazón y necesitar explicarlo, compartirlo con esa gente que te apoya y acabar llorando. En ese sentido, yo puedo entender perfectamente a una persona, oye, que de verdad esté pasando por un dolor fuerte de haber terminado una relación, evidentemente, perdón, si has hecho la relación pública, lo lógico es comunicar. Jolín, no hizo una rueda de prensa casi para comunicar que dejaba de sobreexponer a su hijo, que lo siguió haciendo, por cierto. Yo entiendo que si haces pública a tu pareja, que no era pública, que era una persona anónima, si la has hecho pública tú en tu canal, considero también que también hay que comunicar a los seguidores que la relación se ha terminado. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, pero yo creo que entonces la forma más natural y orgánica, que les gusta ser naturales y orgánicos, yo creo que la forma más natural de hacerlo sería ponerte delante de la cámara en un directo o en un vídeo de la duración que quieras que tenga y decir, pues mira, os tengo que comunicar que se ha acabado, se ha acabado, no voy a entrar en detalles, pido respeto, bueno, lo típico que se dice, ¿no? Y en ese momento, si se te escapan las lágrimas, pues se te han escapado. Chicos, somos humanos, o sea, no somos robots y al final esto no es la televisión que tiene unos horarios y unas emisiones y durante esa emisión, pues bueno, tú te haces a la idea, no, aquí todos grabamos desde nuestra casa o desde sitios de confianza o desde el apartamento de vacaciones o desde, no sé, y en la naturalidad de un espacio, un entorno seguro que es más propicio para liberarte y como para tener esa confianza para explicar estas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto que hubiera visto normal que ella hubiese hecho un vídeo en el cual hubiese acabado llorando pero esto es una performance, o sea, al final el hecho de que tú te grabes en diferentes momentos del día, hagas el montaje, lo edites, ¿no? Calculas la duración, claro, ¿qué partes escojo de cada uno de los llantos? ¿Qué parte escojo? La parte más dramática, venga, pues la escojo, cojo esta parte dramática, la junto con la otra, con la otra y con la otra, venga, llanto del lunes, llanto del martes, llanto del miércoles. Ahora lo corto todo, ay no, que me pasa del minuto, dos, demasiado largo, no, tal, lo corto, espérate, esta música pega, venga, biblioteca de sonidos, esta música pega, no sé, no lo tengo muy claro, espera, voy a probar con esta, no, esta, 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 emotiva, emotiva, vale, pum, producción y lo lanzo. Y luego el texto. Así se ven mis últimos días y horas. Amar no siempre es suficiente. Y es que, aunque sepas que es la mejor decisión que podías tomar, duele. Una ruptura duele y mucho, porque teníamos un proyecto de vida y se ha acabado, y eso es muy doloroso. Me quedo con todo lo que he aprendido, que ha sido mucho, me quedo con todos los buenos momentos, con todo lo que me ha hecho sentir bien. Va a costar, pero os prometo que voy a intentar sanar pronto, seguir trabajando en mí y en mi crecimiento personal. Ahora solo quiero empezar de nuevo, repetirme que después de la tormenta siempre sale el sol. Solo puedo agradecer a todas las personas que en este momento están a mi lado arropándome. Es en estos momentos en los que me doy cuenta de lo afortunada que soy. Yo no es que me alegre, es que no me alegro, para nada de que esté recibiendo comentarios de jolín, menudo postureo, no sé qué, no sé cuánto, tal. No me alegro para nada, pero cuando dicen que un poquito de consideración y que esto no entra, o sea, ¿cómo te diría? Se quejan constantemente de que el tema de las redes sociales, aunque ellas vivan de enseñar su vida, tampoco hay derecho a tanta crítica. Lo que no hay derecho es al insulto, eso está claro, al insulto, a la difamación, a todo esto. Pero el opinar, claro que sí que se puede opinar de un reality. ¿Cómo no se va a poder opinar de un reality? Que nos lo están vendiendo con música triste de fondo y con entradilla y hasta con créditos finales. ¿Cómo no vas a poder opinar? Claro que lo que no puedes es eso, insultar, y sí que es verdad que hay gente que va con muy mala baba, es cierto, y que hagan lo que hagan, les va a parecer mal, eso es verdad. Pero claro, cariño, es que si tu propia amiga, la que hasta hace dos días que era tu amiga, dice que eres una falsa, que lo haces todo por postureo, que tal y que cual, ¿cómo no lo van a decir la gente que está viendo esta performance desde fuera? ¿Cómo no va a tener una opinión negativa la gente que está viendo todo este circo desde fuera? Pues claro, pues claro, o sea, y también estar en su derecho de creérselo o no creérselo. Si mostramos la realidad, ¿por qué mostramos la realidad? Si mostramos ficción, ¿por qué estamos inventándonos, porque es todo postureo y nos lo estamos inventando? Entonces, ¿qué hacemos? A mí que me explicas, ¿trabajar en otra cosa? No sé, es que en mi opinión, creo que son las consecuencias de vivir de tu vida privada. Tiene muchas ventajas el mundo influencer, porque al final es eso, tú muestras tu vida, te pones una cámara, te salen colaboraciones y no, no es tan duro, no es tan duro que ya hemos escuchado a la novia de Carla Flila, la novia de Nahore Robles, que tiene muchísimo más trabajo que todas estas, porque es muchísimo más conocida y ella lo dice, que no, que no, que somos súper privilegiadas, que no, que no te cansas, que no, que yo cobro un pastón por grabar dos stories, por favor. O sea, ya está bien de tener a la gente, ay, es que hay mucho trabajo detrás, es que no sé qué, yo no digo que no, claro que habrá una preparación mínima, pero joder, no nos engañemos, tío, son vídeos de un minuto y claro, en una ruptura siempre hay lo que dice la otra parte. Ayer, Pascale, que es el ex de mamá soltera, subió una fotografía en la cual salían besándose los dos y dice, y así quiero que acabe cómo empezó con la misma foto, espero no con el mismo estudio de marketing, con lo cual se quiso montar una maravillosa historia de amor. Que renten las lágrimas, que facture el dolor, que los comentarios de ánimo llenen los huecos de quien ya no está. Me llevo momentos bonitos, los abrazos de un niño y los vítores ganando al Fortnite. He aprendido de todo esto y te agradezco que tengas buena vida. Y a mí, en estas cuatro frases que ha dicho Pascale, me queda claro que la relación, tal como él dice, era un estudio de marketing. Un estudio de marketing que ya no se podía estirar más porque ya lo había intentado de todas las maneras. Ahora expongo al niño, ahora no lo expongo, ahora expongo a los niños de los demás. Escribirme vuestras historias de amor, enviadme las fotos de vuestros hijos con vuestras parejas. Quiero que acabe con la misma foto y no con el mismo estudio de marketing con el cual se quiso montar una maravillosa historia de amor. Que te tratan de vender una vida idílica y de la noche a la mañana se acaba y por eso la gente ya no se cree nada de las redes sociales porque es como ostras no se supone que esto era la realidad ¿en qué más me estarán mintiendo? Ayer estaban posando juntos abrazándose como nos queremos ¿en qué más nos mentirán? ¿nos mentirán cada vez que nos digan que un hotel es bueno o es me mentirán me mentirán en este producto que me están tratando de vender? ¿en qué más me mienten? Que renten las lágrimas que facture el dolor que los comentarios de ánimo llenen los huecos de quien ya no está o sea como diciendo sacamos rendimiento ¿no? a la ruptura ¿no? que renten las lágrimas yo supongo que lo habrá dicho por por el vídeo que grabó ella ¿no? me llevo me llevo momentos bonitos los abrazos de un niño y los vítores ganando al fornite yo creo que nada se acaba de la noche a la mañana a no ser que haya terceras personas y yo creo que no ha habido la decisión la ha tomado ella por lo que ella ha podido decir ha sido difícil tomar esta decisión creo que ella ya le ha venido dando vueltas a esto y si le ha venido dando vueltas a esto el postureo de o sea seguir haciendo postureo ¿no? con esa persona con la que sabes que tarde o temprano se va a acabar al final es lo que decimos siempre ¿no? hay unos niños ahí de por medio unos niños que están siendo grabados que sus amigos que sus compañeros que su familia están viendo como está compartiendo momentos bonitos con la pareja de mamá que estamos además haciendo hincapié en eso ¿no? o sea como que se hace hincapié en que y puedes volver a sonreír y te pueden volver a querer y pueden volver a querer a tu hijo y tal y y y esta persona que es tan maravillosa quiere a mi hijo como si fuera su padre y tal eso los niños lo ven eso los niños lo ven hasta que hasta que punto es justo mostrar esa parte es que yo creo que es injusto del todo pero mostrar esa parte de intimidad que los demás sepan cómo me llevo yo o cómo no me llevo con el con el el marido de mi madre o la pareja de mi madre para luego que esa persona ya no esté tampoco en nuestras vidas ¿no? porque los demás tienen que saber si está si no está si yo me llevo bien si no me llevo bien ¿sabes? ese es ese es el punto ¿no? y esa es la pena de esta de toda esta historia porque si no hubiese niños de por medio créeme que lo mismo da ver esto que ver una serie de Antena 3 es que da absolutamente igual bueno a lo mejor no es una verdad del todo pero es igual es entretenido de ver pero hay niños de por medio ¿no? y se está vendiendo otra cosa completamente diferente entonces que luego la gente critique esto bien implícito con el hecho de vender sus vidas sí claro 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 es la consecuencia es la consecuencia de vender una cosa y al día siguiente otra es la consecuencia de hacernos creer algo que no es son consecuencias claro en fin bueno postureo influencer un día más dejadme en los comentarios a ver qué opináis si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activad la campanita de notificación en la opción de todas mando un abrazo muy fuerte un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo